Joaquín tiene 63 años. Busca una mujer con la que compartir su vida y esta es su carta de presentación. Mirad. Hombre, Joaquín, por fin te he encontrado. Vengo a buscarte porque tú te vas a venir con nosotros al plató, ¿no? Sí, eso quiero, quitar al plató. ¿Qué es lo que estás buscando? Pues me falta una mujer que me haga compañía. Le falta una compañera de vida porque, bueno, veo que bien rodeado sí que estás, ¿no? Hombre, sí, de los caballos, que es lo que más me gusta, los caballos de carrera. Y a la persona que ahora mismo ya se está interesando por ti, ¿le tiene que gustar este mundo? Pues creo que sí, que le debe de gustar porque son muy bonitas las carreras de caballos. Bueno, Joaquín, pues lo que vamos a hacer es dejar al caballo y te vienes tú conmigo a plato, ¿vamos? Pues estupendo. Pues vámonos. Vámonos. Por ejemplo, Joaquín tiene 63 años, es hostelero, monta a caballo y busca una mujer que sea joven por dentro y por fuera. Ya nos explicará, ¿qué significa eso? Joaquín, dentro, por fuera y por dentro jóvenes, ¿qué es eso? Bueno, me gustan que sean más jóvenes que yo. ¿Sí? Sí. O sea, que tengan 62 y medio. No, 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 bastante menos. ¿Bastantes? Bastante menos años. Bueno. Luego nos lo vas a contar. Entre los 40 por ahí. ¿40? Como máximo. 40, ¿no? 40, ¿no? Si tú por pedir, claro. Venga, tú vienes aquí, venga, voy al bravo por ti ese, que es el Agustín ese seguro que... ¿No? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Los caballos bien? Sí. Los caballos bien, fenomenal. Perfecto. Vamos a empezar por uno de ellos, por Joaquín, que tiene 63 años y que viene ilusionado. Pon cara ilusionado, Joaquín. Cara ilusionado. Dí, sí, estoy ilusionado. Sí, sí, sí. Claro que sí. Eso es. Estoy muy bien. 63 años, jinete, o sea, que monta a caballo. Sí. Quiere decir que eres jockey. Sí. Y eres hostelero también. Sí. Que tienes un bar o un hotel, ¿qué tienes? Sí, un bar, bar. Un bar, perfecto. Es un buen partido. Bar de compás. ¿Tú crees que eres un buen partido? Sí, porque soy buena persona, sobre todo eso. Me gusta. Es lo importante. Me gusta. Bueno, ¿se han fijado alguna persona en él? ¿Podéis ir llamando al 911-412-995? ¿Sí? Bueno, visualiza, cierra los ojos un momento. Visualiza a esa mujer que quieres que te llame. Los abro. No te quedes dormido, tiendeme, o sea, compártelo. Dime, ¿cómo es? Pues una mujer que sea alegre, que sea de casa también, tranquila, porque yo soy nervioso. Entonces, que me cambien un poco los nervios. Vale. O sea... Soy muy activo. La primera parte en tu definición es soy muy nervioso. Después sigue. Soy nervioso. ¿Eres simpático? Sí, 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 sí. Esto caigo bien a todo el mundo. ¿Eres generoso? Sí. ¿Eres agarrado? No, en absoluto, para nada. No, no, no. Y caigo bien a todo el mundo. Sí, sí. Porque eres buen relaciones públicas. Sí, sí. ¿Eres empático? Sí. Sí, enseguida me gano a toda la gente. Enseguida a mí ya me has ganado, me has robado el corazón. Sí. Ya te lo digo. Mayores, jóvenes y niños y todo. ¿Cuándo has tenido tu última relación? ¿Cuándo fue? Será siete meses o por ahí. ¿Siete meses? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, pues los problemas empezaron con el COVID. Vale. ¿Lleváis poco tiempo saliendo? Llevábamos un año y algo. Llegó el confinamiento y ¿qué pasó? Y ahí vinieron los problemas. La vida a mí me dio una vuelta. O sea, pues económicamente, un negocio que tenía me vino mal. Invertí en otro y cuando lo íbamos a tirar para adelante, pues se tuvo que cerrar. Entonces, pues económicamente lo pasé bastante mal. Sí. Y ahí vinieron los problemas, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Ella no te apoyó o qué? Tenía una pareja, era muy joven y claro, tenía 22 años. Y allá, pues, no sé. Ahí vinieron ya. Bien. Tú has aprendido algo de eso, ¿no? Sí. Estás buscando a alguien un poquito más maduro, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. O sea, es la primera lección. Por supuesto. Bien. ¿Tus aficiones, aparte de montar a caballo? Bueno, me gusta el deporte y todo. ¿Sí? ¿Qué deporte haces? Me gusta el fútbol, me gusta... He hecho mucho deporte, el tenis... Ponte de pie, a ver, ponte de pie que veamos las hechuras, ponte de pie. No, pero si no soy muy grande, eres tú más grande. Ni que era grande, ni que era grande, hombre. Tú eres... Es que los jokis... Joaquín, tienes media europea, tú, de estatura, ¿eh? Bueno, sí. Estás bien. A ver, haz así un poco con los hombros. Estás fuerte, ¿no? Sí, estoy fuerte, porque hago... Sigo haciendo cosas, deporte, sigo montando y esto es importante. Claro, el montar a caballo ya te da fuerza, ¿no? Sí, ya es... Es un deporte. Es muy completo. Mira, estamos viendo ahí, te vemos montar. ¿Has ganado carreras? Sí, he ganado más de 100 carreras. ¿Más de 100 carreras? Sí. Sí, he ganado en Madrid, en la Sarte, en Pineda, en Sevilla. La Sarte, en San Sebastián, que cuidado, que es un hipódromo importantísimo. San Sebastián, sí. En Pineda. En Pineda, en Sevilla. Sí, en Sevilla. Muy bien. Y en San Luca, Barra Meda, en la playa. Hombre, esas carreras son espectaculares también. Sí. Después te tomas tu copita manzanilla, que no viene mal tampoco. Y las coquinas. Las coquinas, ¡ah! Sin vergüenza, ¿cómo se lo sabe? Bueno, si te gusta, Joaquín, ya sabes, 9-11-412-995, que vas a... ¿Tú, a tus parejas les dejas montar a caballo? Es peligroso montar en caballos de carrera. ¿Sí? Sí. No puede montar cualquier persona en caballo de carrera. Vale, que... Es peligroso. Vale, pero que no hay que tener carné o algo, ¿no? No, no, carné no. Vale. Sí, pero... Pero puede montar en otros caballos de... Sí, pero cuidado, porque el caballo de carrera es como el... es un Fórmula 1, un coche. Eso es peligroso, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. Es como... Los caballos son muy especiales, son pura sangre. Es pura sangre, sí. Etcétera. Pero si te gustaría que compartiera afición por los caballos, que le gusten los caballos. Eso es lo principal. Vale, que le gusten las películas de Fúria, ¿no? ¿Te ha gustado eso, eh? Hay películas de carreras de caballo que son muy bonitas. Una se llama Secretaría, que es de un hecho real, que es preciosa. Sí, es cierto. Es preciosa esa... Y otra que se llama... Manu me ha hecho una pregunta, director, ¿cuál? ¿Eres más de siesta o de fiesta? Dice Manu. Fíjate la pregunta que se le ocurre a este. Bueno, yo... Todos los días se está. Pero eres golfete, no, ¿no? No, ya no. No me he considerado nunca golfo. No. No, jamás. Esa palabra a mí no me gusta. Que me hayan gustado las mujeres, pues sí. Pero no lo considero ser un golfo. No, no. Pero eres buena persona, ¿no? Soy buena persona. ¿Eres leal? Sí. Bueno, pues ya está. Sí, sí. ¿Eres un tío limpio, ordenado? Sí, 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 me gusta. Vivo solo y mi casa la tengo bien. ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres hijos, ya mayores. Sí. Sí. ¿Tuviste... ¿Te casaste una o dos veces o cuántas? Yo me casé una vez con 18 años. Con 19 ya era padre y con 21 años ya tenía dos hijos. Tú has ido para las carreras siempre así, ¿no? Sí, sí. Tu vida ha sido una carrera, ¿no? Sí. Siempre te ha gustado entrar el primero, ¿no? Sí, sí, ha sido... Sí, sí, bueno. Pues a ver. Muy movida. He tenido la vida muy movida. Bastante. ¿Sí? Sí. He viajado mucho también y tal y bueno. Oye, tus hijos, que son tres, ¿qué opinan de que hayas venido a Bravo por ti a Telemadrid? Bueno, no les he comentado nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor no lo verían bien. No lo sé, entonces por eso no les he comentado nada. Bueno, pues hay alguien que te desea suerte. No sabemos si es de tu familia o no. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Un momento. Tenemos un programa para ese vídeo que se ha enganchado. Son los VHS. A ver, ahora. No. Bueno, es igual. Ahora. Ahora, exactamente. Dale al play es el triangulito que hay hacia la derecha. Joaquín es un gran amigo mío y es una buena persona, se lo pasará bien con él. Es un trabajador, es honrado, le gusta un poco casi todo y ojalá encuentre aquí el amor de su vida y le deseo mucha suerte. Bueno, está bien, ¿eh? Está bien. Es un amigo tuyo, ¿no? Sí. Muy buen amigo, sí. Muy buen amigo, ¿no? Sí. ¿Y eso qué suena que es? Pues el sonido del teléfono, ¿no? Es un teléfono, pero de los años 30. ¿Los años 30? Sí. Nada, porque le gusta mucho al director meter estos efectos. Es que es muy vintage. Es muy vintage. Muy buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Mira, soy Margarita. Ah, hola Margarita, ¿cómo estás? Bien, bien. Margarita, ¿dónde? Vosotros bien también, ¿no? Sí, nosotros aquí muy a gusto. Oye, Margarita, ¿dónde estás? ¿Dónde vives? Vivo en Madrid. ¿En qué zona? Pues en la zona de Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares. Bueno, muy bien, perfecto. Oye, ¿qué edad tienes? Tengo 66 años. Bueno, pues vamos a ver, te presento a Alfonso. Bueno, Alfonso o Joaquín. Joaquín, perdón, perdón, perdón. Joaquín. Joaquín. Hola, buenas tardes, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Bueno, bien. Estamos bien. Buscando aquí el amor. Bueno, a ver si surge. Muy bien. A ver si surge. Bueno, pues nada. Yo estaría interesada en conocerte. Muy bien, pues. Oye, ¿has escuchado los requisitos que buscaba Joaquín? Bueno, lo principal me imagino que una mujer buena. Sí. Y que le gusten los caballos. Sí. Sí. ¿No? Sí, sí. Es lo que más pide, ¿no? Que sea buena persona y que le gusten los caballos. Sí. Joaquín está en shock ahora mismo, ¿qué te pasa? Que estoy en shock. ¿Estás como, te has quedado sin palabras? Que, bueno, que nos conozcamos y a ver qué tal. Vale. Claro, claro. ¿Qué te parece la edad que tiene? Bien, a mí bien. No, lo he preguntado a él. Ah, perdona, perdona. Pues nada. Hombre, tengo cosas de que soy más joven. Esto es así. Bueno, pero yo no represento mis años, ¿eh? Estoy más joven. Yo tampoco los represento. Me veo más joven. Pero bueno, nos conocemos. Vale, sí, ¿eh? Vale. Estupendo. Para eso he llamado, para conocernos. Muy bien. Margarita, hablamos un poco de ti. ¿En qué trabajas? No, soy jubilada ya. Estoy jubilada. ¿Tienes, estás separada, viuda? Soy viuda, viuda. ¿Tienes hijos? Soy viuda. Tengo hijas, tengo dos hijas y un nieto. Muy bien. Sí. Oye, lo de los caballos, ¿te viene de por qué? No, bueno, sí es un animal que me gusta bastante. Ah, bien. Sí, lo veo, igual que te digo que los perros y los gatos no me gustan mucho, los caballos sí, lo veo un animal que me gusta. ¿Tu última relación, cuándo terminó? Uy, hace muchos años, desde que me quedé viuda. Ajá, bien. ¿Qué has pensado cuando has visto a Joaquín? Bueno, pues le he visto así un hombre interesante. Le ha parecido que era cosa de conocerle, entre hablar un poco de una amistad, no sé. Conocernos, por lo menos conocernos. ¿Tú crees que podría haber algo entre tú y Joaquín? Uy, eso es muy temprano ya para decirlo, Agustín. Pero tú, si marcas el teléfono es porque piensas, oye, pues, ¿y si es este el hombre? Y eso que me puede gustar, que me puedo tener una relación con él. Bueno. Joaquín, está bien. Yo creo que sí, por eso he llamado, porque creo que puedo conocerle y poder tener una relación con él. Bueno, por lo menos conocernos. Margarita, físicamente, ¿cómo te escribes? Yo, bueno, pues, soy no muy alta, 1,55, rubita y metidita en carnes. Y se ríe, Joaquín. Ella, igual que ella, se está riendo, yo también. No, que me río por lo de gordita. Quiero decir que tenéis algo en común, que ya os reís. Sí, claro, claro. Eso está muy bien. Sí, la veo muy simpática. Joaquín, ¿quieres hacer la pregunta? Sí, sí, yo soy muy simpática, ¿eh? Dime. Sí. Soy muy simpática. Muy bien, yo también. Pues entonces ya tenemos un punto en común. ¿Le quieres hacer alguna pregunta en especial? Pues no, que no sé. ¿Dónde la llevarías si quedas con ella? A mí no me gusta mucho el mar, la playa no me gusta mucho. Ya disfruté mucho de joven. Ahora me gusta más la tranquilidad, la montaña. Díselo. Ya sabes. ¿La montaña? Sí, más que a ti, ¿qué te gusta? Bueno, a mí me gusta la playa y me gusta la montaña. Bueno, yo a la playa... A mí lo que me gusta es viajar. ¿Te gusta viajar? Sí, sí, me gusta viajar. Pues entonces ya tenemos otra cosa en común. Muy bien. Oye, ¿viajaríais, viajaríais, haríais una excursión a caballo con él? Sí, claro. Por supuesto, si me monta, pues claro, sí. Sí, sí, sí. ¿La montarías, Joaquín? Sí, 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 por supuesto. Haríamos una ruta por ahí, a caballo, que está bonito, por la montaña. Qué bueno. Bueno, pues vamos a ponernos en contacto. Gracias, Margarita. Nada, a vosotros. Un beso. Chao. Adiós. Un beso. Adiós. Joaquín, muchas gracias. Vamos a ver si podemos hacer algo. Sí. ¿Vale? Ha habido muchas llamadas. ¿Vale? Sí. Tú ya te vas a encargar de saber qué hacer con ellas. ¿De acuerdo? Te vamos a dar los teléfonos. ¿Estás contento? Sí. Sí, estás feliz. Claro que sí. Bueno, es así. Sí. 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 Gracias.